Bueno, quédate aquí, pero yo también me voy a quedar. Mehmet, quiero estar lejos de ti, quiero estar sola. De acuerdo, me alejaré de ti. No te voy a molestar para nada. Pero estaré muy cerca. No quiero estar cerca de un hombre que me engañó. No digas eso, Gumus, yo no te engañé. ¿Estás seguro? No lo recuerdo, pero apuesto a que no. Sería incapaz de hacerte eso, Gumus. Por favor, confía en mí, yo te amo a ti y no a Nihan. No me alejes de tu lado, no lo hagas. Mehmet, no te creo. Además, ni siquiera estás seguro. Amor, por favor. Basta, vete, déjame en paz. No te quiero cerca. Por favor, vete. No te quiero. No te quiero. No te quiero. ¡Gracias!